Bueno, el complemento de régimen. ¿Qué es el complemento de régimen? Hay verbos que se dice que rigen preposición. Es decir, que no pueden ir solos. Por ejemplo, yo compro, puede ir solo. Yo compro un coche. O yo cuento números. Aquí números es un complemento directo, pero hay verbos que rigen preposición. Y que si llevan preposición tienen un significado distinto al que llevan cuando no tienen preposición. Yo cuento con José. Cuando rige preposición y la pregunta que se hace para ese complemento es ¿con qué o con quién cuentas tú? Esta preposición indica que el verbo necesita una preposición. Un complemento con una preposición para tener sentido. Entonces, este complemento es el complemento de régimen. Y luego el complemento predicativo era cuando hay un adjetivo que se refiere al sujeto o al complemento directo y va después del verbo. Por ejemplo, Terminé muy contento el examen. Yo Yo Te amo con la fuerza de los mares Yo Muy contento Esto sería Yo Sintagma nominal sujeto Terminé muy contento el examen Sintagma verbal Predicado verbal Aquí hay un sintagma adjetival que es muy contento Y un sintagma nominal que es el examen El examen es ¿qué terminé? El examen, complemento directo ¿Cómo lo terminé? Muy contento Entonces, mucha gente lo confunde con un complemento circunstancial de modo Porque responde a la pregunta ¿cómo? Pero esto se refiere al sujeto y habla del sujeto Cuando habla del sujeto, no habla del terminé No se refiere al verbo Se refiere a mí, al sujeto Después del examen Se llama complemento predicativo ¿Cómo se distingue de un complemento circunstancial de modo? Por ejemplo, yo podría decir Yo terminé rápidamente el examen Esto es un adverbio y es un complemento circunstancial de modo Pues el complemento predicativo Tiene que concordar con el sujeto en género y número Por ejemplo, si en vez de ser yo Hubiera sido Nosotros Nosotros terminamos muy contentos Nosotros Sería nosotros terminamos muy contentos Y si hubiera sido ellas, muy contentas ¿Vale? El caso es que se puede cambiar De todos modos, hay adjetivos que no cambian de género ni número Por lo menos de género Por ejemplo, feliz Yo terminé muy feliz el examen Ahí también es complemento predicativo Porque quien es feliz Soy yo No tiene nada que ver con el verbo Yo lo veo así Yo veo que esto es como la unión de dos frases Yo terminé el examen Y yo estaba muy contento También puede ser complemento Del complemento directo Por ejemplo Ayer vi A José Muy ¿Cómo? ¿Cómo lo vi? Exit Bueno, venga Feliz A José Es el complemento directo Yo vi a José Y esto Habla de José No habla del verbo Entonces un complemento predicativo Más oraciones